¡Ey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y el día de hoy vamos a jugar una nueva carrerita Pero va a ser una carrera, yo creo que de lo más extraño Porque sinceramente, no sé muy bien dónde está Vais a alucinar, vais a alucinar seguramente como yo De hecho yo ya lo estoy haciendo porque yo no he cogido este coche Yo no sé, este coche me lo habrán cogido a mí automáticamente Yo que sé, estaría mirando aquí las estrellas Mientras que empezaba la carrera o algo porque no me he dado ni cuenta Pero bueno, tenemos aquí nuestro nuevo Adder que ya lo probé el otro día En una nueva carrerita y la verdad que no nos fue muy bien Veremos a ver si esta vez no hay muchas cosas difíciles Porque se complican bastante las cosas con el Adder Pero bueno, el caso chicos, como digo, vais a alucinar bastante yo creo que con la carrera Ya que la miniatura ya de por sí que tenía esta carrera Era muy, pero muy rara Y yo creo que nos van a meter en una zona que vais a ver, vais a ver, vais a ver No os quiero hacer ningún spoiler porque lo primero, igual me estoy equivocando O igual, o igual, es que no lo sé, es que no lo sé de verdad Pero va a ser muy rara de verdad esta carrera Así que chicos, vamos allá, voy a ir poniendo alguna minita para sacar algo de ventaja Porque con este coche quiero sacar ventaja, la verdad Quiero ir sacándole ventajita porque yo sé que me voy a trancar en alguna zona O igual no Pero el caso es que quiero sacar algo de ventaja De momento las minas están siendo 100% efectivas Dos de tres, vamos a ver si la tercera también lo es No sé si esa ha sido la tercera Pero si lo ha sido, lo están siendo todas Vale, perfecto Pues chicos, tenemos que estar llegando a la zona, de hecho A ver ¿Hay que saltar? ¿Hay un punto de vela ahí o tengo que darle al triángulo? Es lo que yo estoy pensando Vale, hay un punto, hay un punto Es que, es que de verdad, vais a ver Igual, es una tontería y no hay nada en la... Por favor compañero, pero bueno, pero bueno Y esa ida de cabeza de querer matarme Ni que yo te hubiese matado 50 veces Vale, vamos a ver, esto por ahí Vamos, nada Esta sí puede ser buena No lo es, sí lo es Madre mía, la efectividad de estas cuatritos Son increíbles Vale, ahora creo que empieza Creo que se viene el momento más raro de la carrera No, todavía no Eh... ¿Se me da el triángulo? Creo que puede ser ahora A ver, a ver si es aquí Porque creo que sí, eh Míralo Vale, atención, nos metemos En la pista Y ahora ¿Qué hay por aquí abajo, Zoco? Pues bueno, lo vais a ver vosotros Porque tenemos un poquito de agua Y diréis, Zoco, ya he visto más carreras con agua Pero no, 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 chicos No, creo que hay algo más Hacedme caso, hacedme caso Porque creo de verdad Que va a haber una cosa bastante divertida De momento, la carrera sí que he visto más carreras de agua Pero esta me está gustando bastante, eh Sinceramente, me está gustando muchísimo El circuito que han puesto Vale, vamos a ver ahora Por dónde nos lleva esta... Esta pista Ahora saltamos por aquí Caemos Creo que no llego, eh Vale, llegamos, llegamos Menos mal Vale, aquí una mina Yo creo que podría ser bastante decisiva Vale, perfecto Perfecto Eh... A esto es lo que yo me refería, chicos Esa zona Es la que yo me refería de la carrera Y esto ahora me va a llevar hasta el punto O lo estoy... Mirad dónde estamos, chicos Mirad dónde estamos Y diréis, Zoco Yo no sé qué es eso Pues bueno, chicos Para los que no sepáis lo que es eso Eso exactamente Es una vez que Eh... Acabas una carrera Donde apareces Cuando... Cuando pone... Has quedado... Cuando el que queda primero Pues sale ahí saludando, ¿no? Pues esa es la zona Increíble, de verdad Increíble Vamos a ver si... Si volvemos a pasar por esa zona Porque sinceramente He flipado muchísimo Vamos a ver Porque yo es la primera vez Que paso por ahí en una carrera Así que creo que han creado Alguna vez Algún bug para poder llegar ahí Pero no dentro de una carrera Así que me gusta Me gusta, chicos Tenemos una carrera Eh... Novedosa en el canal Vamos allá Vamos a ver Si volvemos a pasar Porque me ha gustado De momento El Adel no nos está yendo Muy mal con él Así que estoy bastante contento Como tampoco es muy difícil Lo que hay que hacer Pues parece que va bien Vamos a ver si marcamos La vuelta rápida Porque sería otro de mis objetivos En esta carrerita Vale, cuidado con esta curva Vale, vale Uff Perfecto Y vamos A por la siguiente Voltecilla Porque... Increíble Podemos ganar esta carrera Mira, como gane esta carrera Y luego salgamos También ahí celebrándolo En el sitio Donde está la carrera Va a ser muy top De verdad Así que quiero ganar esta carrera Por eso Vamos, vamos, vamos Ya estamos llegando Ya estamos llegando a la zonita La zona más espectacular De esta carrera Vamos a ver Si este salto Lo hacemos bien Uy, cuidado, cuidado Que se vuelca aquí un poquito el coche Y aquí Este salto sí que hay que hacerlo bien Porque si no se va a ir bastante Vale Caemos Caemos Vale, vale Están reventando Pero hay que tener cuidado Porque seguramente Que en esa zona Si alguien No ha tirado todas las minas Seguramente que hayan puesto De hecho Me repito ahora de haber tirado las minas Aunque por un lado no Porque fijaros cuánta ventaja Le estoy sacando a la gente Y todo Gracias a esas minitas Vale Hay alguien que acaba de llegar Justamente a esta zona Vale, vale, vale Y ahora era por Por ahí no compañero Por ahí no Hay que atravesar esto Esta carrera va a atravesar Vale Nos metemos aquí Nos metemos por aquí Cogemos este point Y le damos a renacer La gente yo creo que lo tiene que estar flipando bastante Vale Caemos por aquí Y ahora Nos damos una vueltecilla Por el agua Por el aguilla Ahí lo tenemos Y saltito Llego Llegamos Creo que eso eran minas Creo que no Porque estaba plagado de minas Vale, vale, vale No voy a matar a este hombre Porque de hecho Tienen que estar pillando bastante aquí Porque estoy viendo Que están dejando minas y de todo Así que No voy a ser yo ahora También mala gente Y no voy a ponerle cositas Llegamos Perfectos Vale, vale Y ahora sí que sí Esa mina la esquivamos Esa minita Por aquí Lo malo es que aquí las minas Pues se ven mucho, ¿no? Entonces Aunque yo hubiese dejado minas Seguramente la gente las hubiese visto Vale, llegamos Ahí sí llega Muy al límite hay que decir, ¿eh? Habían puesto ese punto Muy, pero que muy al límite Vale, cogemos esto Y nos adentramos Dentro de la zona oculta Vale, y ahora tenemos que subir por aquí Es que aquí se ha montado una cosa Flipante, la verdad Se ha montado una locura Increíble Vale, mirad Es que cómo mola, tío Cómo mola esta zona Vamos a dar aquí la vuelta al coche Ahí lo tenemos Y nos metemos por aquí Hacemos aquí un poquito de eso Aunque eso es transparente O sea que Básicamente Ahora creo que Vamos a aparecer arriba, ¿no? Creo que sí Sí, 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 sí Vale, vale, vale Perfecto Siguiente vuelta, chicos Madre mía ¿Cuánto le sacaría al segundo? Vale, 51 segundos Vale, sí A los que más le saco Sería al tercero A partir del tercero ya le saco muchísimo El primero creo que es el único Que ha completado por ahora Alguna vuelta Así que Tercera vuelta, chicos Vamos Que estamos a tope Curvita por acá Curvita Uy, que se me va el coche Que se me va el coche Madre mía Cómo se nos estaba ahí Viendo el coche Estaba ahí de gracias Vamos, vamos, vamos Esta curvita por aquí Esta curvita Por allá Vámonos Después de esta pantalla de negro ¿Qué pasa? Madre mía lo que aparece Vale, chicos Ya estamos llegando De nuevo a esta zona Vamos a ver si de nuevo Hacemos bien el salto La verdad que la carrera Está siendo Un paseo Tranquilito Porque, oye ¿Qué le sacó al segundo? Y a todos Fijaros al último Cinco minutos Tío, pero ¿Qué locura es esta? Vale, volvemos a subir por aquí Aquí No se escucha nada Es decir, una vez que está debajo del agua Pues ahí como que se silencia Es decir Silencio solamente Escuchas ahí Así que venga Estamos llegando de nuevo a la zona Vamos a ver si podemos Completarlo de nuevo Y estaríamos entrando En la última vuelta Que, madre mía Si no pasa nada extraño En la carrera Como que no llega aquí Vale Vale Es el único intento Que he tenido ahí Que casi que no llego Vale Renacemos Y como digo Estamos llegando a lo que sería La última vuelta Podemos ganar la carrera Podemos ganar la partida Y buah Sería espectacular De verdad Porque luego estaríamos En la zona donde Hemos estado jugando la carrera Que eso no pasa siempre Bueno, es que eso no pasa nunca Vamos Eh Hola Ahora ¿Qué pasa? Vuelvo a caer aquí, ¿no? Eh, lol A ver, a ver, a ver A ver, a ver Porque Uf Pensaba que iba a entrar En un punto de estos De ¿Qué pasa ahora, tío? Vale Ahora sí es cuando tenemos Que caer, ¿no? Eh Ostras Qué vuelta más rara La última, ¿no? Vale Ahora sí que sí Increíble De verdad Lo estaba flipando bastante Vamos a por la siguiente vuelta Vale, vale Atención Que llegamos al final Mi Posición La verdad Que ya está prácticamente Asegurada Es decir Si no llegara primero Sería muy Pero que muy extraño Fijaros Es que el segundo Ya le saco dos minutacos Tío Pero esto no es normal, ¿eh? De verdad No sé dónde Si se habrán quedado atrancados Pero está siendo De verdad Increíble esta carrera Es que Estoy sacando una ventaja Que no es normal Digo Esta carrera estará apurada La primera vuelta Oye, pues Vale Coge esto La primera vuelta Pues le estaba sacando ventaja Digo Ahora me pillarán O lo que sea Pero no, no No está siendo así Así que Yo de verdad Muy feliz Muy feliz Porque estamos Yendo por un caminito De flores Nunca mejor dicho Porque estábamos ahí en el monte Vale, llegamos aquí Aquí creo que llegas En verdad por el agua Porque como Que te estás impulsando O algo No sé, no sé, no sé En el caso, chicos Tiene que estar ya la meta Aquí muy cerca Chocamos Este sitio me encanta De verdad Este salto Es que vas ahí Que no se escucha nada Y vas como No sé, como Como en una nube Vale Llegamos bien Llegamos perfectamente Ahora este es el salto Que yo digo que está puesto Muy, muy justito Y que llegamos Por nada Ahora llegaré Vamos, sobreísimo Vamos Sí, sí Es que se llega Justito, justito La verdad Vamos, chicos Que estamos ya llegando Al punto Y este ¿Cómo que va por esa zona? No sé, no sé Qué leches Qué cosas más raras Vale, pues Ahora tenemos que dar aquí Una pequeña polteretita Caeríamos en la zona Fijaros que esto Tampoco es tan grande Es que desde arriba Se ve mejor aún Que está en la zona Donde se Se celebran las carreritas Atención Han intentado matar ahí No sé si le debería Haber dado a renacer Porque igual ahora Aparezco debajo todavía ¿Verdad? Qué cagada, tío Qué cagada Pero bueno Mirad por aquí La gente como viene Caemos aquí Si saco un C4 No, no, no No vamos a ser mala gente Vale, pues chicos Esta carrera Yo creo que merece Que entremos Por favor Que me empuje Y me lleva a la meta No me lo creo, tío Pensaba que iba a entrar a la meta Gracias a ese hombre Pues bueno Tendré que llegar a la meta Acelerando Claro que aparecemos aquí abajo Algo que no sabía yo Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado La carrera Si os agradecería muchísimo Si os ha gustado este vídeo Suscribiros si todavía no estáis Y nos vemos en el siguiente Adiós